Noticia, impacto noticioso. Desde el día de ayer la gente clamaba, decía, llamen a Saúl, llamen al coloniense Saúl para ver su opinión en cuanto al tema de la minería. Él participó, de hecho, en esta apertura de la discusión de este anteproyecto 10.4.3, que habla precisamente del contrato de Minera Panamá con el Estado. Saúl, lo tenemos en línea telefónica. Él ha contestado, como siempre, a la llamada acá de Colón para poder escuchar su punto de vista y lo que él habló precisamente también en esta participación en la asamblea, Saúl, que como sabrás, en la metodología de la discusión de este tema se hablaba de que debían iniciar acá en Colón, en el distrito de Donoso, para hablar con la comunidad y también en el área del distrito especial de Omar Torrío. Pero todo cambió de repente y dijeron no para la asamblea. Y con todo y esto, no se pudieron anotar todos los que querían participar. Inclusive tú denunciabas también, antes de utilizar tu palabra, en la Comisión de Comercio, que afuera se estaba reprimiendo a las personas que estaban en contra de este anteproyecto de ley. Bienvenido, Saúl, a Fortaleciendo Conciencias, aquí en Portobelo Estéreo y Portobelo TV. Un saludo a todo nuestro pueblo de Colón y al pueblo en general que va a presentar esta información. Creo que es importante, como se denunció ayer por nuestra parte, ver primero un antecedente de la situación y luego entrar en el contrato mismo, ¿no? Quizás en la parte más importante, para que la población tenga una idea. Este es un contrato que en realidad se firmó en el gobierno de Pérez Valladares en el año 95. En el periodo de Pérez Valladares en el año 98 se firmó el contrato y este contrato se demandó por Ramón Sevillano Calleja en el año 1998 de inconstitucionalidad y luego lo hizo el Centro de Incidencia Ambiental CIAN en el año 2009. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia demoró 23 años para fallar, para publicar el fallo. En 23 años destilaron por este país 5 gobiernos, incluyendo el actual, 5 asambleas de diputados y no se fallaba el contrato. Finalmente se falló como un contrato de carácter inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional el contrato? El contrato es inconstitucional, firmado por Pérez Valladares y aprobado por la Asamblea de Diputados en ese periodo porque simplemente violentó una disposición que existe en el país que data de 1969 en el que establecía cómo podría darse un contrato de esta naturaleza en un momento determinado que se fuera a desarrollar. Esta disposición legal del año 69 que Pérez Valladares y los diputados del momento, partidos políticos y empresarios celebraron naturalmente dejó en evidencia que el procedimiento utilizado no fue acorde con las disposiciones legales y constitucionales en el país. Ahora, esta misma disposición legal que aún existe vuelve a ser violada por el gobierno de Cortizo y la Asamblea de Diputados en este momento, este contrato, sin que se sometiera a licitación el mismo para que en este acto público los mejores oferentes pudiesen alzarse con el contrato en un momento determinado. Este es un nuevo viso de inconstitucionalidad que tiene el contrato que está discutiendo en este momento la Asamblea de Diputados. Es importante destacar que cuando se trata de los intereses de los camonales en este país y de los intereses de la empresa transnacional, resulta ser que se comisiona en un acto delictivo magistrados de la Corte Suprema, miembros de la Asamblea Nacional y el órgano ejecutivo, como lo estamos viendo precisamente en este momento. Es importante entonces, con este contexto, decirle a la población que este es un contrato que en realidad no representa los intereses de la nación, que la empresa minera tiene cinco años explotando y robando los recursos del pueblo panameño sin contrato en una abierta asociación ilícita para delinquir con quienes han gobernado en esos cinco años. Me estoy refiriendo al gobierno de Varela y me estoy refiriendo al gobierno de Cortizo, que sabiendo que el fallo es inconstitucional, a través de resoluciones han permitido que la empresa siga explotando y extrayendo minerales que prácticamente se están robando. Fíjense, la concepción es de cobre, pero la empresa está sacando oro y otros metales que está encontrando ahí sin ningún control del Estado. Y eso obviamente no puede ser beneficioso para el país. Pero además, el daño ecológico que esto está generando es de tal magnitud que para que se tenga una idea, el hueco que ellos pretenden abrir, más otros dos más, ese hueco de extracción es más grande que el hueco que hizo la bomba de Chima que se lanzó hace más de setenta y ocho años en esa región del mundo, lo hizo los Estados Unidos. Este contrato que se está debatiendo, el ministro del MISI, ordenado por el órgano ejecutivo, lo presentó a la Asamblea y la resolución que aprobó el órgano ejecutivo para que eso se hiciera, se hizo público en la caseta oficial. Más no se publicó el contrato, que es obligación haberlo hecho, junto con la resolución. Hasta hoy eso no ocurrió. Otro elemento que está dentro del contexto actual es que el gobierno de Cortizo convocó un llamado diálogo cerrando brechas. El país debe recordar eso perfectamente. Y en ese diálogo quienes participaron, vía digital que fue lo que se utilizó, quienes participaron allí llegaron al consenso que la minería no debería explotarse en Panamá y que debiera declararse una moratoria para que se discutiera este tema a nivel nacional. Y ese pacto o ese diálogo que Cortizo adquirió él por su voluntad, hoy está siendo violentado también por él mismo, su gobierno y los diputados, porque no aceptan esa participación que ellos convocaron. Este es parte del contexto actual. Entremos ahora en algunos aspectos relevantes del contrato. Como ya he dicho, es inconstitucional porque se está violando nuevamente el procedimiento. Aquí se ha negociado de forma directa con Minera Panamá y no se ha respetado el decreto de gabinete 267 del año 1969 que establece las condiciones cómo podría hacerse una inversión de esta y que fundamentalmente lo hacía, lo dispone este decreto ejecutivo, lo dispone en función de acto público licitado, pero además de inversión estatal y inversión privada, que podría ser mixta. Sin embargo, aquí se está entregando esto a Minera Panamá de forma directa, sin licitación. Otro elemento que es importante manifestarle a la comunidad polonense de este contrato es que la empresa se le exonera del pago de impuestos en este país. Aquí los trabajadores pagando impuestos, la población paga impuestos y naturalmente los grandes empresarios y los grandes capitales no pagan impuestos. Y eso mismo se está haciendo en este contrato. Obviamente que es un contrato leonimo contra la nación. Los famosos 375 millones que dice el Constituto que esto va a llegar al erario público es otra falacia. Hay una serie de elementos que existen en el contrato como condiciones que la empresa insiste que no cumplirse y que no tiene la obligación de entregar ese recurso al Estado. Este contrato cede a la soberanía nacional, del espacio aéreo, del territorio marítimo, de parte del territorio marítimo y parte del territorio de tierra firme. Es decir, aquí se está creando una colonia nuevamente en este país entregada a una empresa transnacional. Y esto es grave, es un problema de soberanía nacional que se está pretendiendo simplemente imponer al resto del pueblo panamá. Otro elemento que tiene el contrato es que viola las disposiciones legales en materia de trabajo. Dice el contrato que si hay alguna duda en la interpretación de normas jurídicas va a prevalecer lo que la empresa diga cuando eso viola claramente la disposición conocida como código de trabajo. Otro elemento que es importante destacar de este contrato tiene que ver con la supuesta fuente de empleo que genera. esta es una expresión que solo conoce la minera porque aquí nadie puede sustentar cuántos empleos directos existen realmente allí y te inventan cifras de impuestos de puestos de trabajo indirectos y aquí a Colón tiene que llamarle la atención porque los recursos que se están extrayendo son de la provincia de Colón pero los trabajos que se generan ahí no llegan a la población de Colón este contrato permite la explotación minera sin estudio de impacto ambiental porque hay un viejo estudio de impacto ambiental que se hizo incluso cuando ni siquiera se había construido la infraestructura de la minería y ahora que están en explotación no se ha hecho estudio de impacto ambiental que otro elemento fíjense y nótese las calores que están haciendo en Panamá y en el mundo nótese los huracanes que por doquiera azotan el planeta los incendios que se están dando en diferentes partes del planeta las catástrofes de inundaciones que se están dando y resulta ser que esa mina en nuestro país ha destruido bosques primarios ha dañado la biodiversidad se ha han desaparecido más de tres ríos en esa región y lo más escandaloso de todo esto fue que se le dio una prórroga de 20 años para seguir explotando sin contrato y lo hizo Varela a la del pueblo Panamá el nuevo contrato también permite esta empresa le diga al gobierno cómo invertir los recursos que se supone ya va a entregar es decir que esto es una verdadera vergüenza dice el contrato que si alguien demanda de ilegalidad o inconstitucional el mismo y la corte falla que es inconstitucional el estado tiene que pagarle a la empresa el valor de la mina en el momento que salga el fallo imagínense cómo es esta historia es decir que ellos saben que hay un acto inconstitucional y si la corte lo declara inconstitucional el estado tiene que indemnizar a la mina qué clase de imbécil se le ocurre una cosa como esta en realidad aquí hay un robo a mano armada contra el estado panameño y el pueblo panameño y se le está dando un verdadero daño ecológico al corredor mesoamericano del cual somos parte y específicamente esa área que se está explotando se habla de 20.000 hectáreas de concesión y de explotación minera se da la concesión de explotar cualquier mineral que está allí y no solo cobre es decir que los elementos que hasta aquí hemos analizado son elementos que claramente muestran que este es un contrato leonino es más quien estaba aprobando este contrato están cometiendo un crimen contra la patria son un crimen de letra patria y obviamente esto hay que pararlo no podemos aceptar que las condiciones que se están planteando de contratos son peores escúchese bien que Jai Bunó Barila que entregó a los norteamericanos la construcción del canal y las áreas adyacentes las bases militares a perpetuidad y lo hizo la misma oligarquía que hoy empujan el contrato minero o sea que la empresa minera Panamá está a ganar ganar Saúl perdón minera Panamá está a ganar ganar o sea no van a perder con todo y esto que usted está señalando que dice uno de los puntos esto es preocupante que si la corte suprema justicia llega a señalar que es inconstitucional el estado tiene que pagarle todo lo que hayan invertido pero invertido en qué si esa es nuestra tierra que ellos ya se han llevado los minerales precisamente que han extraído y que supuestamente como usted lo anuncia han extraído hasta oro fíjese déjeme decirle algo más el estado tiene que pagarle a la minera por cada depreciación del hueco de la mina que están haciendo significa esto lo siguiente ellos extraen el cobre extraen el oro extraen cualquier otro mineral se lo llevan lo venden dan bicoca a este país y cada año eso que ellos se llevaron el estado tiene que indemnizarle a la empresa la desvalorización de la mina como si eso fuera de ellos es decir que aquí hay un contrato realmente nefasto contra la población panameña y en realidad se están utilizando a un grupo de personas trabajadores a ir a defender una cosa como esta porque puede ser hasta legítimo que gente que labore allí tenga preocupaciones lo que no puede ser legítimo es la venta y la entrega de la patria para que se fraguen un contrato de esta naturaleza que es un contrato que a todas luces a todas luces es un contrato que no beneficia ni al país ni al pueblo panameño déjeme decirle algo más la constitución establece que el estado nacional no puede enajenarse venderse ni tampoco puede cederse y cuando usted permite entregar espacio aéreo territorio y parte de nuestra aguas territoriales usted está cediendo el territorio nacional y todos sabemos que el gobierno y varios gobiernos y estados como el del Corea del Sur es accionista en minera Panamá este otro elemento importante es decir otro estado está explotando los recursos que nos pertenecen a los panameños para ellos enriquecerse a costilla de nosotros ese es otro elemento que el país tiene que conocer completamente el país tiene que saber que ese bufet de Morgan y Morgan que son los que han redactado ese contrato que son los que han estado cabildiando ese contrato que son los que presentan una serie de recursos después del fallo para dilatar que se ejecutara el fallo ellos son cómplices de lo que aquí está pasando y obviamente hay que llamarlo por su nombre Morgan y Morgan están detrás de esto este elemento es importante tenerlo presente de manera tal que el pueblo panameño conozca cómo es que se está fraguando esta alta traición a la patria quiero acuditar un elemento más del contrato permíteme decirte que el contrato dice que sólo habrán seis funcionarios panameños para inspeccionar la mina y cuando la van a inspeccionar tienen que pedirle permiso a la empresa usted sabe lo que eso significa significa que discurso discurso que te corten ese punto pero es que ya eso se estaba dando no permitían que los ingenieros o los arquitectos de Donoso la inspección de el propio de la propia alcaldesa del distrito de Donoso entraran al territorio donde está la mina inclusive se está dando que ellos hicieron una carretera que los moradores no pueden utilizar ellos con dentro de nuestras tierras pueden utilizar todo esto y es todo un protocolo para poder entrar ahí ahora esto ya se estaba dando independientemente de lo que diga el conozco sin duda que se estaba dando sin duda que se estaba yo soy testigo que dos ministros de trabajo la mina no lo dejó entrar yo estaba allí en la puerta cuando llegó el señor Carles y también vi a la señora Zapata que la mina no le daba paso yo soy testigo de eso nadie me lo contó frente a los conflictos que enfrentamos con ellos es decir que este es la colonia ese es un territorio distinto al un país dentro de nuestro país las autoridades como el tiempo de los norteamericanos que se peleó en el 64 peor peor incluso porque ya hemos recuperado por lo menos parcialmente nuestra soberanía que falta perfeccionar y aquí se está entregando a una empresa transnacional Bill's Quantum con su filial Minera Panamá a espalda del pueblo panameño pero imagínese esto una mina que va a tener 20.000 hectáreas 20.000 hectáreas para explotar que hay 6 funcionarios que la van a inspeccionar usted cree que en qué cabeza cabe una cosa como esta 20.000 hectáreas para que 6 funcionarios inspeccionen esa es parte de la desgracia que están discutiendo del contrato minero que hoy nos ocupa los diputados dicen que no pueden ellos hacerle ningún arreglo a la ley o sea no pueden discutir ningún artículo de la ley pero nada más pueden votar a favor o en contra ¿qué pasaría si los diputados votan a favor y que esto llegue a tercer debate y que lo aprueban? Lo primero que deben hacer ellos es rechazar esto esto es tan aberrante que creo que el más miserable de los que allí esté debe entender que no deben votar a favor de una cosa tan vergonzosa como esta sin embargo todos sabemos el nivel de corrupción que existe en este país y la forma en que se mueven los intereses en un momento determinado fíjese lo que pretenden hacernos entender que se están aprobando este contrato para dar siete mil empleos ¿quién dijo que se está aprobando este contrato para dar siete mil empleos? este contrato se está dando para que la empresa minera y tus socios en Panamá exploten y se enriquezcan de eso a costilla de todo el pueblo panameño aunque el pueblo panameño y su inmensa mayoría va a recibir los daños ecológicos que se van a generar allí es decir que esto es realmente una situación que sin duda reitero un acto de lesa patria un acto de venta de la patria y esto tiene que ser rechazado por eso que ayer cuando cerrábamos nuestra intervención llevábamos al pueblo a salir a las calles a rechazar esta aberración esto no puede ser permitido bajo ningún criterio que sea aprobado en la asamblea del país el soberano es el pueblo y el pueblo demostró que cuando él toma la rienda del país aquí no hay PRD ni asamblea ni presidente ni policía que pueda detenerlo remitámonos a julio del año pasado cuando en la insurrección popular que se llama estallido social julio del año pasado el pueblo exigió respuestas contundentes aunque después se burlaron pero nos obligaron por lo menos hasta hoy a bajar parte del precio del combustible es decir que el pueblo es el protagonista de esto al margen si los PRD están en la asamblea y son mayoría esto es un tema que hay que enfrentar realmente porque este es un tema que está lesionando la patria y obviamente el pueblo colomense debe ser protagonista al igual que el resto del pueblo panameño para derrotar esta presunción Saúl el gobierno se basa en que no se habían analizado otros gobiernos el contrato y que 2% han subido al 16% de lo que tiene que entregar la mina al país dicen que por eso hay que aprobar esto porque es mejor que los otros contratos que antes no había nada o que estaban dando bicoca y ahora se está dando esto eso es falso de toda falsedad fíjense que el contrato fue aprobado a 2% y 23 años después fue desquejado inconstitucional eso no beneficiaba al país ni ayer ni lo va a beneficiar hoy ya hace algunos minutos yo le explicaba a usted y a los oyentes le explicaba que hay una serie de medidas que se van a dar dentro del mismo contrato que en su inmensa mayoría imposibilitan llegar a los 375 famosos millones de dólares que dicen que iban a entregar al Estado eso es una mentira una mentira para tratar de que la población acepte un contrato de esta naturaleza pero comparemos países mineros como Chile México Brasil y otros África en muchas de esas minas que se explotan el porcentaje que toca el Estado puede ser 50% 40% etcétera aquí quieren hacernos creer ahora que con un famoso 16% que nunca se va a dar entonces el contrato es mejor no, esto no es mejor esto es peor también le dije hace unos minutos atrás que esto es peor que el Jaibu no varila los elementos que le hemos dado hasta ahora muestran este contrato leonino que es contra la nación panameña y el daño ecológico es irreversible le voy a poner dos ejemplos más que creo que son dignos de analizar en el caso de Baragua se empezó a explotar una mina esa mina fue abandonada por los dueños allí a los trabajadores no le pagaron sus prestaciones pero le dejaron la tina esa tina contaminada de uranio y otros metales pesados se la dejaron al pueblo ahí ahí está en Ruina en Beragua ese pueblo de Cañaza pero allí mismo en en Cocle del Norte que es Colón aunque tenga ese nombre donde se está desarrollando esa mina Pfizer empezó a desarrollar un proyecto minero ese mismo que después vendió a First Quant ahí a los trabajadores cuando la mina cerró simplemente no les pagó sus prestaciones hasta hoy hasta hoy no le pagaron sus prestaciones pero además de eso también dejaron el daño ese ecológico para que lo asumiera la población es decir que estos actos de irresponsabilidad para garantizar los intereses de algunos dentro de Panamá intereses económicos de algunos y el daño ecológico para todos no son nuevos y esa es una realidad que todos tenemos que tener presente cuando se está discutiendo un contrato de esta magnitud Saúl ahora que te hablas del daño ecológico Saúl disculpa que te interrumpa pero nosotros entrevistamos al alcalde Eulalio Yanwes del distrito especial de Omar Torrío Herrera y él decía que el proyecto debe analizarse ver la mejora pero aprobarlo porque ya el daño ecológico está hecho y que ellos van a quedar entonces sin hacha sin calabaza prácticamente palabras más palabras menos ¿cuál es la posición de ustedes? ¿ustedes quieren que el contrato se firma definitivamente que es no rotundo a la minería? Fíjese Dice que en la regla de nuestro idioma no se puede contestar una pregunta con otra pregunta pero esta no es para ti es para el pueblo ¿en dónde este pueblo ha probado que quiere ser un país minero? ¿en qué lugar de este país se tomó la decisión que nosotros tenemos que ser un país minero? les pongo un ejemplo Costa Rica Costa Rica hace algunos años atrás no más de siete se declaró como un territorio fuera de minas aquí en Panamá y él tomó la decisión de que nosotros queremos ser un país minero uno dos sabe el pueblo panameño que más de la mitad del territorio nacional está mapeado para darse concesión minera y este contrato leorino quieren convertirlo en el contrato marco de cada concesión que vayan a dar en este país minera ¿en dónde se definió eso? entonces cuando usted escucha a un irresponsable como el que usted acaba de citar diciendo que no ya el daño está hecho y que sigan simplemente es gente que está dentro del baile que como usted indica claramente están velando por intereses particulares y no por intereses nacionales ¿cómo que una autoridad electa puede decir una cosa como esa así alegremente? es decir aquí no hay nación aquí no hay estado nosotros no somos un pueblo ¿qué es lo que nosotros somos? un gran bazar donde todo se vende todo se tranza todo se todo es corrupción pues no aquí hay gente y espero somos la mayoría del pueblo que está dispuesto a defender su soberanía y a defender su estado y obviamente este proyecto minero tiene que detenerse no porque yo lo diga ojo sino porque está declarado inconstitucional ¿por qué no lo han parado? no lo dijo Saúl Méndez lo dijo la Corte Suprema de Justicia 23 años después para que entendamos que es un acto corrupto 23 años después lo dijo y por qué el proyecto sigue andando aún cuando está declarado inconstitucional porque aquí no les importa Minera Panamá ni a quienes no gobiernan a ellos no les importa respetar el estado de derecho a ellos no les importa respetar la constitución y la ley ¿sabe qué le importa? los más de 72 mil millones de dólares que se van a explotar allí en Minerales eso sí le importa a la élite económica panameña a sus mandaderos que ocupan la silla presidencial que ocupan el Palacio de las Garzas que ocupan el Palacio Legislativo que ocupan el Palacio Judicial a ellos sí les interesa porque ahí hay plata para repartir a Tutiplén como ya se viene discutiendo entonces el pueblo tiene que tomar acción en torno a este tema Saúl por último el Suntra se va a mantener beligerante en las calles entonces en contra de este contrato este no contrato todavía no se ha firmado de este anteproyecto de ley 10-4-3 fíjense el Suntra juega el papel que le corresponde pero este no es un problema del Suntra este es un problema de la nación panameña del pueblo panameño y nosotros aspiramos a que las organizaciones del movimiento popular panameño a los sectores de gente campesino indígena a los sectores de capas medias a los sectores de bien de este país hay sectores de la iglesia que están en contra del contrato minero la misma conferencia episcopal se pronunció al respecto nosotros lo que aspiramos no es que Suntra sostenga esta lucha solo nosotros aspiramos a que todo el pueblo salga a las calles y haga sentir su poder real frente a la traición de la paz porque los que están a favor de la minera y que son trabajadores en nuestra percepción la minera lo han mandado al ruedo y se salgan a pelear su puesto de trabajo también y entonces ¿no sería un enfrentamiento pueblo con pueblo? esto no esto no es un enfrentamiento sería perder la perspectiva esto es un enfrentamiento del pueblo panameño contra fritz quantum minera panamá y quienes están gobernando a espaldas del pueblo quienes han sirven de instrumento útil hoy para tratar de defender su puesto de trabajo deben saber y ellos lo saben perfectamente que la minera los vota el día que le dé la gana así que eso a pesar que con el presidente de la asamblea que con el presidente de la comisión Roberto Ábrego se han tomado la grada allí para tener a los trabajadores de minera en apoyo a eso esos trabajadores no representan el sentir nacional y obviamente es un problema de soberanía nacional y nadie que traicione la soberanía puede estar por encima del estado panameño así que este es un tema muy grave y es necesario entonces poner los puntos sobre la IE al respecto gracias Saúl Méndez conversando con nosotros esta tarde sobre este anteproyecto de ley 1043 que está en buena tarde Saúl y gracias por contestar a los oyentes de Portobel Estéreo que querían escuchar tu punto de vista muchas gracias un saludo y un abrazo a todos y estamos en la lucha y esperamos vernos todos en la calle para derrotar esta traición a la patria